Sin lugar a dudas, una de las mejores voces que tenemos en nuestro país. Yo me quito el sombrero y llamo a este escenario al comunicador, Denny Richards, que está con nosotros. Un aplauso para Cristo, iglesia. Gloria en nombre del Señor. Aleluya. Una de las cosas que le he dejado conmigo fue esta medalla. Denny Richards, mejor comunicador de República Dominicana. ¡Aleluya! Gloria a Dios. No se me vaya. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué linda! ¡Vino de negro! Denny Richards, mejor comunicador de República Dominicana. ¡Aleluya! Florángel sigue adorando en su onceavo aniversario. Gloria al Señor. Aleluya. Con mucho cariño, con mucho amor. Aleluya. ¡Aleluya! Gracias. Que tenga pura vida hace unos años y que hoy he aprendido tanto de Él. Pon que le pide más, por favor. Pon que le pide más. Pocas le pide más. Casi el pide más. Pocas le pide más. Casi el pide más. ¡Casi el pide más. Casi el pide más. gracias Señor, porque tu honra a los hijos que te honran gracias Espíritu Santo porque eres tu Señor quien le ha dado la oportunidad Señor de vivir en su país, en la República de México Padre bendice su vida bendice su familia bendice su ministerio bendice ese valor y ese talento tan grande que tu se ha puesto en tus manos en nombre de todos los comunicadores de la República Dominicana, en nombre del pueblo de Dios, que trabaja para Dios en República Dominicana honramos a un hijo de esta tierra Dennis Richard que se ve con la voz con la cinta y me da gracias una palabra bueno no se imaginen lo 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 motivado que estoy le mando le mando un saludo les agradezco a todos ustedes este momento especial primero a Dios porque me dio la oportunidad de tener el talento para poder bendecir a otros mantener mi familia hacer muchas cosas a través de este instrumento maravilloso que es la voz hemos hecho muchas cosas para el Señor y el Señor nos ha honrado y en esta tarde de verdad que me llevo un pedazo de ustedes aquí para mi casa y se lo agradezco muchísimo no se imaginen cuánto iniciamos esta carrera con muchos sueños mucha gente nos decía dedícate a eso que puedes hacer algo identificamos que el medio si nos gustaba y hemos hecho camino al andar más de 20 años trabajando en los medios de comunicación no he hecho otra cosa ni ganarme la voz ganarme la vida con mi voz algo medio paradójico verdad pero así es la vida nos ha tocado hacer eso y lo hemos hecho con mucho con mucho cariño primero poniendo a Dios en primer lugar y lo digo así porque por ejemplo la forma en que hablo es muy particular para algunos productos que venden aquí en la República Dominicana principalmente productos nocivos como el alcohol el tabaco y cosas así anuncios que van promoviendo este tipo de cosas y se me ha dado el chance digo yo el chance en algunas oportunidades de poder colocar mi voz cuando estaba un poco más joven para algunos productos que ustedes han visto en las tramerías de los colmados y en un momento decidí no hacerlo porque entendí que Dios me dio el talento no para provocar que alguien pueda dañar su vida sino para que sea de bendición entonces de manera muy consciente rechacé quizá ganar un dinero humanamente hablando y así lo veo algunos pensaron que fue un sacrificio pero no fue así fue una gran bendición porque entonces yo deseché algo pero entonces el Señor puso en mi camino otras cosas que han sido de muchísima bendición y le agradezco por eso hemos colocado nuestra voz muchos productos que ustedes quizá han escuchado en la farmacia médica GBC Santo Domingo Motors mi trabajo de muchos años que fue de Chevere Nights no sé si vieron el programa yo estaba ahí todas las noches ahí durante 15 años como el locutor de Chevere Nights fue uno de mis trabajos interesantes fui locutor de los premios Cassandra el locutor hago los anuncios de NIR comercial no sé si lo han escuchado también una tienda una tienda de eco doméstico muy grande aquí en la república americana en Teleantillas el canal LOS del grupo Corripio cuando vean el canal en algún momento y escuchen ahí los anuncios de las de las de las novelas de las películas del noticiario podrán entonces escuchar un poco de lo que Dios nos ha dado y así estamos bendiciendo a muchas personas así es que les agradezco muchísimo este momento especial y si yo soy chevere ustedes son ya les voy a contar a Milagro que hace mucha falta verdad iglesia les bendigo mucho ahora es por nosotros que tenemos un trabajo muy árbol en los medios la gente nos escucha la gente busca una palabra y a través de esta mujer de Dios bien temprano lo que la gente oye primero antes de escuchar una mala noticia es una bendición de Dios así que espero que siga adorando por ella por su voz su salud